Basada en hechos reales ¡Ve! ¡Ve! ¡Despierta! Necesito que te levantes y te vistas, ¿de acuerdo? ¿A dónde vas? No podemos seguir aquí. Mamá no nos deja ver a nuestros amigos y dice que solo volveremos a clase cuando estemos preparados. Yo no estoy preparada. Yo sí, hermana. Han pasado meses. Vamos, tenemos que irnos. Pero no quiero irme. No se está mal ahí fuera. Díselo a papá. ¿Crees que a él le gustaría vernos encerradas o preferiría que saliéramos a ver mundo? ¡Vamos! ¡Para! No quiero irme. Entonces me iré sin ti. No, no te vayas, Riley. Por favor, eres mi única. ¡Venga, mamá! ¡Venga la voz, ve todo irá bien! ¡Mamá, no! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Riley, vuelve aquí! ¡Riley! Mami nunca te haría daño. Tres años después. Mami nunca te haría daño. ¿Ves? Se te está enfriando la avena. Vale, ya voy. Date prisa, tienes que estudiar para el examen sobre la antigua Grecia. De acuerdo. Buenos días, Karim. Parece que te duele. ¿Has hecho tus ejercicios? Todavía no. Los haremos juntas. Tengo que hacerlos. Te sentirás mucho mejor. De acuerdo. Reconozco que siento dolor. Lo odio, pero lo acepto. Siento que estoy viva, pero el dolor no me define. Soy fuerte. Soy guapa. Soy más que este dolor. Y me curaré. ¿Cómo te sientes? Mejor. Qué impaciente. Debe traer muchos paquetes. ¿Jean? No, no, soy yo. Disculpe, ¿en qué puedo ayudarle? Mamá, hola. Soy Riley. Riley. ¿Qué estás haciendo aquí? Oye, puedo pasar. Tenemos que hablar y no quiero hacerlo de esta forma. De acuerdo. Dúchate, ponte esto y quítate los zapatos. Nada de hola, me alegro de verte. ¿No recuerdas lo enferma que está tu querida hermana? No quiero que pongas en peligro su sistema inmunológico. Y ahora cámbiate de ropa y ponte esto. Magdalenas. De mi pastelería. No te preocupes, uso ingredientes ecológicos. Bien. ¿De verdad quieres que me cambie? No sé qué gérmenes has tenido contigo. Así que dúchate, cámbiate y luego hablamos. Esto es ridículo. Nadie te obliga a quedarte si esto te parece demasiado. No. Vale. ¿Alguna cosa más? Vale. Lávate bien las manos y... Me alegro de que hayas entrado en razón y de que hayas venido a visitarnos. Mamá, yo solo... Luego hablaremos de eso. Riley. Hola, Beth. Te he echado de menos. Por fin somos una familia de nuevo. Mamá. Nunca pensé que este día llegaría. Haré un poco de ti y nos pondremos al día. Mamá, tengo que hacer deberes. Déjalos para después, Beth. No, 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 tengo que estudiar. Riley, ven a ayudarme. Siento no haber venido nunca a visitaros. Sé que una llamada al año no es suficiente. Me alegro de que hayas vuelto. Quiero enseñarte una cosa. ¿Estás prometida? Espera, no estarás embarazada. Ser madre joven es muy duro. Mírame a mí. Solo estamos enamorados. Dios, me alegro muchísimo por ti. Es precioso. Igual que tú. Me he dado cuenta de que quiero que Aidan conozca a mi familia. Nos encantaría conocerlo. En realidad llegará dentro de un par de días. Es enfermero y la verdad, no quería abrumaros presentándome aquí con un desconocido. Enfermero, qué buena profesión. Espera, tengo té y gracias. Ni pensarlo, no voy a permitirlo y no se hable más. De acuerdo, cancelaré la habitación. Mis niñas, juntas bajo el mismo techo. Vale, yo me encargo de esto. Ve a buscar tus cosas. Muy bien. Muy bien. ¿Tú no eres Mónica? No, Ray y su hija mayor le he venido de visita un par de días. Encantarás. Igualmente, por fin conozco al otro miembro de la familia. Mónica y Ben llevan mucho tiempo solas. Por eso estoy aquí. Muy bien. ¿Necesitas ayuda? No, gracias. Eres muy amable. A Mónica le gusta revisar la caja para ver si está tu zona. No quiero cambiar el sistema. Claro. Oh, qué bien. Ya os conocéis. Gracias. Riley se ha presentado sin avisar. Nos vendrá bien esta comida. Perfecto. Gracias, Jim. De nada. Encantada de conocerte, Riley. Adiós. Qué simpática. Oh, Jim es encantadora, un poco entrometida. Tal vez eso hay que lavarlo. Todo está limpio. Y deberás ducharte. Gracias. Gracias. Me gustaría deciros a las dos que siento mucho como me fui. No me encontraba bien después del accidente de papá y no soportaba vivir aquí sin él. Ojalá hubieras hablado conmigo en vez de asustarnos y salir corriendo así. Pero ahora estoy bien. No hay de qué preocuparse. Si te hubieras llevado a tu hermana ahora, estaría muerta. Creo que eso es una exageración. Riley no quería decírtelo para no preocuparte. ¿Decirme qué? A Beth le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré después de que te fueras. Al principio los médicos no sabían qué tenía y tuvieron que hacerle muchas pruebas. Es importante que tu hermana sepa la verdad. No quiero que Beth se sienta incómoda. Es posible que nunca se recupere. Todavía está débil. Y se sabe tan poco sobre cómo la enfermedad afecta al cuerpo. Que Beth no podría salir de casa aunque quisiera. Lo siento. Si hubiera sabido lo grave que era, nos las arreglamos. Pedimos casi todo por internet y cultivamos verduras en el invernadero. A veces voy en bici a la ciudad y Jim nos mantiene informadas. Puede que no sea una vida excitante. Pero me siento orgullosa de poder cuidar a mi pequeña. Mamá, haces que parezca que no puedo hacer nada. ¿Por qué no me ayudas a hornear algo la próxima vez? He traído magdalenas. ¿Dónde las has puesto? He tenido que tirarlas. Lo siento, pero no sé qué ingredientes has usado. Ni si tu equipo de cocina está limpio de gérmenes. Podrías haberme preguntado. Mi cocina está esterilizada como un quirófano. Beth es la hora de tu examen. No quería disgustarte. No lo has hecho. Se hace tarde y Beth tiene que hacer su examen enseguida. Beth coge el volumen G de la enciclopedia. Voy yo. Yo puedo. ¿Todavía la usáis? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Que es muy antigua. No podéis comprar una... Cuidar a veces es un trabajo a tiempo completo y no tenemos muchos ingresos extra. Además, la historia no cambia. ¿Pero y la historia reciente? ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué no usas el ordenador? ¿Sabes cuántos depredadores hay ahí fuera al espera de alguien como Beth? Es solo para hacer pedidos. No, para estudiar. Podrías sentarte a su lado. Para que los pedófilos puedan verla por la cámara, prefiero mantenerla a salvo. No puede irse como hiciste tú. ¿Por qué has vuelto si solo quieres decirnos cómo vivir nuestras vidas? Mamá, lo siento. Tienes razón. No soy quien para juzgar. Gracias. Ojalá fuera diferente. Retener aquí a Beth es lo único que la mantiene a salvo. Estoy dispuesta a hacerlo. Pronto te darás cuenta. ¿Ves? ¿Ya es hora de dormir? Mamá dice que mi ritmo circadiano debe coincidir con el ciclo natural. Ella solo quiere lo mejor para mí. Lo sé. Escuchas ahí en ti. Y pensé en volver tantas veces. Pero creía que no me perdonarías. No te culpo. Eres mi única hermana. Y te fuiste. Me enfadé muchísimo. Dejaste a mamá sola ocupándose de todo. Lo sé. Lo siento. Sentirlo no compensa estos años. Lo sé. Lo sé. Lo sé. ¿Y si hacemos cosas juntas estos días? De acuerdo. Te enseñaré algo. No sé qué me ha pasado. Me he mareado. Este es mi prometido. Aidan. Él fue quien me animó a abrir la pastelería. Me dijo, ¿a qué esperas para perseguir tus sueños? ¿Crees que le gustaré? Le vas a encantar. Mira la pastelería. Parecen deliciosos. Lo son. Un día los probarás. Hola, Jin. ¿Has olvidado algo? No. Tengo una cosa para ti. Oh, qué bien. Enseguida salgo. Hola. ¿Qué tal está Riley? Oh, bien. Ahora está con su hermana. Es bonito ver a la familia reunida. Por eso te traigo estas bolsas de regalos para que pases más tiempo con tus chicas. Oh, qué amable. Gracias, Jin. Todo es ecológico. Las prendas han sido lavadas con un detergente suave. Lo siento. No puedo aceptarlas. Son de parte de todos. Lo sé y os lo agradezco. Pero ese jersey de lana no ha sido lavado con detergente antialérgico, ¿verdad? No lo sé. Esos son imanes para los ácaros y veces tan sensible que es un riesgo meter algo así en la lavadora. Sí, me aseguraré la próxima vez. Te lo agradezco, de verdad, pero no puedo arriesgarme. Lo entiendo. ¿Podrías llevarlos a un refugio? Sí, tal vez lo haga. Tal vez. Que tengas un buen día, Mónica. Gracias, Jin. Además, el café causa muchos problemas de salud. Un poco de la ciudad. ¿Vais en bicicleta, verdad? No, solo va mamá. Espera, entonces. ¿No ha salido nunca desde que...? Me diagnosticaron la enfermedad. Eso es de locos. Me gustaría saber cómo es todo ahí fuera. El mundo es bastante aterrador. Y estresante. Pero también puede ser precioso. Abrir mi propia pastelería ha supuesto uno de los mayores logros de mi vida. Tengo que trabajar muy duro, pero eso no me importa. Suena genial. Dime a un sitio al que siempre hayas querido ir. No puedo salir, Raíl. Lo sé, pero si pudieras... ¿Puedo ir? Lo sé, pero si pudieras. París. Muy buena elección. Haz esto con el dedo. Hay un mundo ahí fuera. Y para verlo no necesitas una enciclopedia anticuada. Es precioso. ¿Os estáis divirtiendo? Oh. Raíl me está enseñando su pastelería. ¿Y París? Podríamos ir cuando me cuere. Las cosas son criaderos de bacterias. Ahora tendré que desinfectar toda la casa. Mamá, mi teléfono. La última crisis de Beth fue una pesadilla. Así que discúlpame por hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. ¿Cómo te atreves a meterle esas ideas en la cabeza? Mamá. No, Beth. Raíl tiene que saber que no podrá salir nunca. Mamá, escucha. He leído sobre su enfermedad. Sé que no tiene cura, pero hay un montón de cosas para mejorar los síntomas. Aunque ella no puede hacerla si la mantienes encerrada en esta habitación. No, sacarla al mundo exterior para que la vieran los médicos. Fue lo que la puso tan enferma la primera vez. No, no, no. Cariño, cariño, no, no. Mami está aquí. Mami está aquí. ¿Qué puedo hacer ahora? Agua. Hay una botella de agua en la cocina. Tadrisa. Cariño, cariño. Respira, respira. Vamos, respira. ¿Está bien? Espera. Vale, ella se está calmando. Tendré que vigilarlas uno de los síntomas de la enfermedad. Toma, intenta beber agua. Eso es. Muy bien. Podría ser una reacción adversa a las bacterias de tu teléfono. La llevamos al hospital. Solo déjanos un rato. Necesita recuperarse en un lugar tranquilo. De acuerdo. Lo siento. Yo también. Hola, cariño. ¿Qué tal ha ido el reencuentro? Mi hermana acaba de tener una crisis. De acuerdo. Puede hablar. Parece desorientada. ¿Qué estaba haciendo antes de que empezara y cómo empezó? Está hablando con dificultad. Parece desorientada y no sé cómo empezó. Mi madre y yo discutíamos y empezó de repente. Vale. ¿Cuánto tiempo ha durado? Unos segundos, tal vez. ¿Crees que esté relacionado con su enfermedad? Nunca he tenido un paciente con Guillén Barré, así que no estoy muy seguro, pero te daré información para que sepas qué hacer la próxima vez. De acuerdo. ¿Puedes mandarme un mensaje para tenerlo escrito? Sí, claro. Creo que me quedaré aquí un tiempo para ayudar. Al parecer la enfermedad de veces más grave de lo que pensábamos. Mi madre cree que cualquier cosa puede volver a desencadenarla y la tiene encerrada en casa. ¿Le preocupan las convulsiones? Sí, quédate lo que necesites, ¿vale? Y yo investigaré en el hospital, hablaré con algún especialista, pero no creo que sea necesario que deba estar encerrada. Según ha investigado mi madre, nadie sabe cuánto tiempo puede durar la enfermedad y no quiere arriesgarse. Espera, según ha investigado tu madre. No confía en los médicos. Vale, bueno, hablaré con los especialistas a ver qué recomiendan, pero... Muy raro que tenga una enfermedad en la que al paciente no se le permita salir de casa, ¿vale? Vale. Llámame cuando sepas algo. De acuerdo. Te echo de menos. Llámame si necesitas algo. Lo haré. ¿Qué tal va todo? Bien, gracias por preguntar. B sufrió una crisis anoche, aunque por suerte parece que hoy está mucho mejor. Oh, cariño, siento mucho oír eso. Si necesitáis ayuda, no tenéis más que llevarme. Lo haré, muchas gracias. Aquí viene. Adiós. Gracias, adiós. ¿Pasa algo? No comentes nuestros asuntos con gente que no es de la familia, ¿de acuerdo? Jean solo quería... Yo no necesito ayuda. Iré a ver cómo se encuentra. Reconozco que siento dolor. Siento que estoy viva. ¿Mamá? No. Soy yo. Soy fuerte. Soy guapa. Soy más que este dolor. Y me curaré. ¿De verdad eso te ayuda con el dolor? Pues sí. Mira, siento mucho lo de anoche. Aún no conozco todas las reglas de mamá. Bueno, al menos ahora sabes que cuida bien de mí, no como tú. Ni te molestaste en llamar. Llame. Cada año por tu cumpleaños. Mamá no me lo dijo. Quizá pensó que me molestaría. Escucha, sé que tardarás un tiempo en perdonarme, pero te prometo que a partir de ahora seré parte de vuestras vidas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Recuerdas el puzzle que solíamos hacer? Sí. Creo que hicimos los bordes. Y una pequeña parte antes de decidir que era imposible. Deberíamos intentarlo de nuevo. ¿Ahora? Sí. ¿Por qué no? Pasa. Mamá, Beth y yo estamos pensando en hacer el viejo puzzle. ¿Vais a superar vuestro récord de hacer solo los bordes? Bueno, una vez hicimos la parte azul. Oh, perdona. Sí, también he pensado que podríamos hacer unas galletas sin gluten. Riley, me gano la vida haciendo esto. Son mi especialidad. Te agradezco el detalle. Serías de más ayuda si simplemente acompañaras a Beth hasta el comedor. De acuerdo. Me gusta tu pelo en esta foto. ¿Podrías hacerme esto? ¿Una trenza? Avísame si te tienes demasiado o si te cansas de la postura. Vale. ¿Tienes ganas de casarte? Sí. No podría estar más feliz. ¿Qué te parecería ser mi dama de honor? Sabes que no podré serlo. ¿Y por qué no? Vamos a celebrar la boda en una iglesia preciosa. Y la fiesta será en la pastelería. Apenas tendrías que salir. No puedo. No puedo poner en peligro mi sistema inmunológico. Tonterías. Estoy dispuesta a conseguirte una mascarilla con pedrilla. Serías la chica más elegante de... Toda la boda. Es posible. Gracias. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? ¿Por qué? ¿Ya piensas en chicos? Tienes 17. Es muy normal. Quiero hablar de ello. Vale. Si cambias de idea, aquí me tienes. De acuerdo. Lo siento, lo siento. Ya he terminado. Deja que te haga una foto de recuerdo. Ya está. Vaya. Está muy bien. Gracias, Rayleigh. De nada. Síndrome de Guillem-Barré. Síntomas. Hola. ¿Cómo va todo? Solo quería saber si ya has hablado con algún especialista. Beth está empeorando. Cada vez parece más cansada y se queja de dolor de estómago. Está mucho más pálida que cuando llegue aquí. Sí, parecen síntomas de la enfermedad, pero... Sin un análisis es difícil saberlo. Le estaba haciendo una trenza y el pelo se le caía apuñado. La verdad, me preocupa que sea muy grave. Según el especialista, la caída del cabello no suele ser un síntoma. Tal vez esté estresada. Podría ser la comida y la lavavajillas que usa mi madre. Es posible. ¿Has visto si le sagran las encías o tiene alguna lesión inexplicable? No, pero mira esto. Te enviaré una foto de sus uñas. No, no, no. Esto no es bueno. ¿Qué pasa? No lo sé, pero creo que tu madre le está dando algo que no le sienta bien. Aunque es difícil saberlo sin un análisis. Tienes que enviarme una muestra de su pelo y sus uñas lo antes posible. De acuerdo. El pelo será fácil. Vale, mándamela en cuanto puedas y envíame más fotos de las uñas también. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. 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 ¿Te encuentras bien? Sí, me habré incorporado. Gracias por ver el video. Para ver cómo estás. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué? No temes a lo que mamá diga. Estoy harta de no poder hacer nada. ¿Qué? Además... Siempre hay que empezar aplicando crema hidratante. Siempre hay que empezar aplicando crema hidratante porque eso es lo que dicen todos los tutoriales que veo. ¿Estás segura? ¿No te parece demasiado atrevido? Estoy segura. Solo se hablaba de eso cuando mamá y yo dejamos de ver la tele. Vale. De acuerdo. Pero para eso vas a tener que venir a mi estudio. Vale. Y... Lista. Oh, Dios mío. Estoy diferente. ¿No te gusta? No. Me encanta. Nunca he cambiado de aspecto. O de ropa. Creo que puedo ayudarte. Ven. ¿Mejor? Sí. Gracias. Así no te queda tan grande. Hablaré con mamá sobre comprarte ropa nueva. No me dejan. Dice que no podemos gastar dinero en esas cosas. Tu cuerpo está cambiando. No tenéis la misma talla. Ojalá pudiera estar siempre así. Puedes. Tengo una idea. Desfile en mi habitación. Mis vaqueros te sentarán genial. ¿Estás bien? A veces el té de mamá hace que me duele el estómago. Espera. Reconozco que siento dolor. Lo odio. Pero lo acepto. Siento que estoy viva. Te voy a dar un medicamento. Esa pastilla. No, no. Es a mí. Me ayuda. Me ayuda a soportar el dolor. Me curaré. Vale. No hay razón para que subies eso. Yo asumiré la culpa. ¿De acuerdo? Tómate esta pastilla. Es paracetamol. No es nada fuerte. Está bien. Vamos. Empezarás a sentirte mejor en media hora. Riley. ¿Qué te ocurre? Me duele. ¿Qué es esto? Tenía mucho dolor. Le he dado algo para que se le pase. Esto es peligroso. ¿Cómo se te ocurre darle un medicamento que podría dañarle el hígado? ¿Qué tiene en la cara? ¿Qué es esto? Es maquillaje. No te preocupes. Solo compro productos ecológicos. Pero es que te da igual que tu hermana se muera. Vamos. Para. No es culpa suya. No la castigues. No te muevas de ahí. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que hacerla vomitar. No es la primera vez que reaccionas. Esto es una locura. Es paracetamol. Se sentirá mejor cuando le haga efecto. Tranquila. Pondrás bien. Ya lo verás. Haz gárgaras. Beth, no tienes por qué hacer esto. Ya me has oído. ¡Gárgaras! ¡Para! Sal de esta cocina inmediatamente y tira esas pastillas. No tienes permiso para volver a estar a solas con Beth. Buena chica. Échalo todo. Hola, ¿qué pasa? Mi madre está haciendo que Beth momite porque le he dado paracetamol. ¿Qué? Que la he envenenado. ¿Quieres que hable con ella? No. ¿Recibiste las muestras que te envié? No. Aún no me ha llegado. Las fotos sí las he recibido. Pero te mandé las muestras. Abre, Riley. Te dejo. Espera, Riley. Eh. Dame tu teléfono. No. Tu teléfono altera a tu hermana y cada vez está más enferma. Eso no tiene sentido. No se habría puesto tan mal si no le hubieras enseñado esas fotos. ¿Qué? Desde que llegaste no ha hecho más que empeorar. Me gusta que estés aquí, pero ese teléfono tiene que desaparecer. Necesito mi teléfono para la pastelería. Vale, llévalo al Bernadero. Allí no lo verá. De acuerdo. Por fin no te pones el bienestar de tu familia. Vamos a necesitar algo de azúcar. Vamos a necesitar algo de azúcar. Creí haberte dicho que no puedes estar a solas con Beth. Tranquila. Voy al invernadero. Esperaré allí. Hoy no llega ningún paquete. Sí, uno. Genial. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, perdona. Esperaba a Gene. Le di un paquete para que me lo enviara. Ah. Supongo que no lo sabes, ¿no? ¿Saber qué? Gene falleció hace un par de días. Le dio un ataque al corazón cuando conducía. Ah, eso es horrible. Cuanto lo siento. Sí, la echaremos de menos. Pero recuperaron su vehículo y todo lo que había en su interior, así que tu paquete debe haber sido enviado. De acuerdo. Bueno, yo solo hablé con ella dos veces, pero parecía una gran persona. Si puedo ayudar en algo, dímelo. Ah, te lo agradezco. En fin. Que tengas un buen día. Gracias. Y tú. Rayleigh, ¿qué te pasa? Gene ha muerto. De un ataque al corazón. No. Eso es horrible. Su pobre marido y todos sus amigos de la iglesia. Era tan joven, no puedo creerlo. Rayleigh. No se lo digas a Beth, ¿vale? No asimilo a la muerte desde el accidente de tu padre y no quiero alterarla. No creo que debas preocuparte, no me dejas acercarme a ella. No puedes protegerla de las cosas malas de la vida. Es que no se ha encontrado muy bien últimamente y prefiero no arriesgarme y si vuelve a tener convulsiones. Pero mamá... No le digas nada, por favor, ¿vale? Vale. Pero a cambio quiero recuperar mi teléfono. ¿Tu teléfono? ¿Solo piensas en eso en un momento así? Sí. Quiero hablar con mi prometido. Y no lo he encontrado en el invernadero. Soy adulta y no puedes prohibírmelo. No sé qué decirte, lo puse en el invernadero. No me lo creo. Te ayudaré a buscarlo. ¿Ves? Quédate ahí, cariño. Voy a ayudar a tu hermana a buscar una cosa en el invernadero. De acuerdo. No. Qué raro recuerdo que lo dejé aquí. Rayleigh, para. No está ahí, no lo he escondido. Sé que estás mintiendo. ¿Dónde está? No grites. Estás molestando a vez. Solo piensas en vez. Te da igual lo que yo quieras. Lo que tú quieras. Aún estamos sufriendo las consecuencias de lo que tú querías cuando te marchaste. Déjame intentar hacerme sentir mal. Estoy aquí, ¿no? No creo que sea mucho pedir hablar por teléfono con mi prometido y dirigir mi empresa. Yo no lo he escondido. ¿Sigue sin encontrarlo? Lo encontraré. ¿Qué crees que estás haciendo? No me dejas acercarme a veces en lugar más lógico para esconder mi teléfono. Esa es una acusación muy seria, jovencita. ¿Jovencita? Ya no puedes llamarme así, mamá. Y tampoco a ella. No me digas qué hacer en mi propia casa. Te he dicho que esperases abajo. Sabía que nunca cambiarías. Estoy harta de tus estúpidas reglas. Pediré un teléfono nuevo por internet. No tienes permiso. Mamá, para, por favor. Tranquila, solo lo hago por tu bien. Cariño, mantenerte en casa es el único modo de que no corras peligro. ¿De acuerdo? No puedes esconderla para siempre. Me quiere conocer el mundo real, ¿verdad? No le hables así. No sabes por lo que ha pasado, por lo que las dos hemos pasado. Mientras tú vivías tu vida perfecta, nosotras estábamos aquí luchando día a día. Dejad de discutir. ¿Crees que lo he tenido fácil? No tenía nada cuando me fui de aquí. Trabajaba seis días a la semana, no me alcanzaba para el alquiler y tuve que coger otro trabajo. Basta. No, no podía pedirle ayuda porque tú querías que yo fracasara y volviera arrastrándome. ¡Dejad de pelearos! ¿Podéis dejar de discutir durante dos segundos? Lo siento, cariño. Es verdad. No deberíamos hablar así. No es suficiente. Bueno, dejaré que Riley use el ordenador para lo que quiera. Está bien. De acuerdo. Como Beth está disgustada, ¿puedo usar la tecnología? Sí. Tenemos que solucionar esto en familia. Beth, ¿te importa ir a tu cuarto para que tu hermana y yo podamos hablar? Podrás bajar cuando te sientas mejor, ¿vale? No quiero veros en un rato. Sí, cariño. Esta noche no te necesito. Beth. Adelante, úsalo. No soy el monstruo que tú te imaginas. Adelante, úsalo. ¿Por qué? Sí, cabrón. DADero, úsalo. Vaya cariño Parece que ha sido demasiada excitación para ti también Estoy bien No, no estás Ve y acuéstate Hola, has llamado a Riley, ahora no puedo atenderte Deja un mensaje y te llamaré, gracias Hola Escucha, ya tengo el resultado del análisis Y aunque no podemos estar completamente seguros Parece haber talio en el pelo de vez Debes sacarla de ahí tan pronto como puedas para llevarla al hospital Haría falta hacerle un análisis de sangre Es algo muy peligroso, Riley Llámame enseguida, ¿de acuerdo? Saldré para allá en cuanto termine mi turno O antes, si hay alguien que me sustituya Te he enviado un correo con los resultados Bueno, adiós Mamá Mamá Mamá, ¿puedes venir, por favor? Ya voy Puedes hacerme un té de jengibre Me duele muchísimo el estómago ¿No preferirías un té de menta? Es más relajante, ya casi es hora de dormir No El de jengibre me sienta mejor De acuerdo, cariño Sonido de jengibre me sienta mejor No Gracias. Y unas galletas de semillas de lino. Gracias, pero no tengo hambre ahora mismo. Deberías intentar comer algo. El estómago vacío te dolerá más. Tal vez luego. Gracias. Buenas noches. 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 Gracias ¿Sabes si Riley bajará pronto? Ya la he despertado de estar vistiéndose Si no baja en cinco minutos te dejaré que subas tú a despertarla De acuerdo ¿Miel? Oh, sí, gracias Riley contó que Beth y usted nunca salen de casa Yo salgo a veces, pero solo si es necesario Beth no puede salir Algo podría reactivar su enfermedad No puedo arriesgarme Debe ser muy duro ¿Sabes qué? Lo es Desde que falleció mi marido La vida es muy dura Pensaba que siempre estaría a mi lado Dios, no puedo ni imaginar cómo me sentiría si le pasara algo a Riley ¿Te contó cómo sucedió? ¿Cómo murió? Un accidente de coche, ¿no? Fue por mi culpa Lo siento mucho Le pedí que saliera Que fuera a la tienda a comprar Ni siquiera recuerdo muy bien qué era ¿Y cuándo me llamaron? Tranquila Por eso no puedo perder a Beth ni a Riley Claro Lo siento No, 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 no No hay problema No pasa nada De verdad Pruébalas, por favor Son caseras Gracias Gracias Oh, vaya Están deliciosas Están deliciosas Ya sé de quién lo he llegado a Riley Por favor, llámame, mamá Ahora eres de la familia Dime ¿Cómo os conocisteis? Riley Tú nunca me ha contado toda la historia ¿Ah, no? Le da vergüenza contárselo a su madre Bueno, yo acababa de entrar en la facultad Y Riley era camarera en una cafetería A la que solía ir a diario Entonces un día Ella me dio un café con su número de teléfono Y eso fue todo ¿Así que ella dio el primer paso? Sí, sí A mí me gustaba mucho Pero pensaba que estaba fuera de mi alcance Así que... A Riley nunca le ha dado miedo Perseguir lo que quiere Está claro No es cierto Lo siento Vaya, mi garganta está Lo siento Perdona, mi garganta Por favor, me garganta está Oh, mi nieña. ¿Estás bien? ¿Cómo esta vez? Está mejor. Dale. Quiero decirte que siento mucho todo lo que te dije ayer. Tienes razón. Es tu vida. Y debes vivirla como tú quieras. Gracias. Bien. De acuerdo. Y ahora descansa. Te he preparado un poco de té. Aidan va a venir. No te preocupes, jornada. No te preocupes, no te preocupes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo devorártelo? Déjame entrar. No puedo creerlo. Ves, abre la puerta, por favor. No puedo. Mamá la cerró con llave. ¿Desde cuándo hay cerraduras aquí? Las puso cuando te fuiste. Vale. Apártate. Para, Riley. No me voy a ir contigo. ¿Y qué pasa si sufro otra crisis? Me siento mucho peor desde que has llegado. No tienes ninguna enfermedad. A mí también se me está cayendo el pelo. Nos está envenenando. Aidan me lo ha dicho. Ha analizado tu cabello. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puede ser. Puedo conseguirte la ayuda que necesitas. No puedo dejar a mamá. Es demasiado peligroso. De acuerdo. Quédate si quieres. ¿Riley? De acuerdo. No puedo creerlo. Yo, Adrién. No puedo creerlo. No puedo creerlo sin piedras. No puedo creerlo sin piedras. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios mío, Beth, tranquila Estás herida ¿Intentas matar a tu hermana? Sé lo que nos estás haciendo Riley, lo siento mucho No ha sido mi intención Métete en la ducha, ponte ropa limpia Y quédate en mi habitación hasta que te diga que puedes ¡Pero ir, Riley! ¡Vete! Beth, voy a llevarte conmigo No puedo respirar el aire de fuera, me moriría Vete ¿Por qué no me quedas? No puedes retenernos aquí para siempre Quiero que te vayas Si no te vas Llamaré a la policía y le diré que has intentado matarnos a las dos Entendido No, 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 no Aiden? No, 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 no Aiden? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Ve a meterte en la ducha Tengo que encargarme de tu hermana Mamá No le harás daño, ¿verdad? Vamos Vamos Aiden Aiden Despierta Aiden Despierta Despierta, por favor Aiden Aiden Aiden, despierta Aiden Despierta Despierta, por favor Aiden Despierta, por favor Aiden Aiden Rale Lo siento mucho ¿Qué lo sientes? Tú lo has matado No podía permitir que nos dejaras de nuevo Aidan quería alejarte de mí Os ibais a llevar a vez Aidan era todo lo que tenía Era la única persona que me amaba sin controlarme Y vamos a formar una familia que compensara lo que viví con la nuestra Y tú me lo has arrebatado Tuve que darte un poco más en el desayuno Con quien te comportes como tu hermana Me alegro de que hayas entrado en razón No te preocupes No te he dado tanto como Aidan No eres lo suficientemente fuerte No voy a dejar Que la sigas reteniendo aquí Si se te ocurre gritar Te juro que nunca saldrás de aquí No te preocupes No te preocupes No te preocupes Gracias por ver el video. 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 Adiós, mamá. No te vayas. No, no me dejes. ¡Fed! No me dejes. Por favor, no me dejes. No. No, no me dejes. ¡Fed! No me dejes. Toma. Vale. Mete la llave y pisa el pedal de la izquierda. ¿Y si nos matamos? No lo permite. No lo permite. Oh, no. No me dejes. No lo pido. No. 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 Es el coche de Aiden, vamos, solo tenemos que llegar a la ciudad No es tan lejos, vamos, ¿de acuerdo? No, 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 no Vez, despierta Vez, ves, ves, ves Vamos Lo siento, lo siento mucho Yo nunca quise haceros daño Buscaré ayuda, ¿de acuerdo? Buscaré ayuda Buscaré Vez, llegamos tarde Ya casi estoy Vamos, estás muy bien No sé, creo que debería cambiarme Yo creo que vas perfecta De acuerdo Puedes hacerlo Sabes No te he dado las gracias ¿Por qué? Por sacarme de esa casa Siento haber tardado tanto Call my name I have changed You touch me and I'm not the same Velvet parts Shining stars ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video